hola funconianos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal como en el anterior unboxing de la caja marvel collector cost dedicada a Deadpool muchos de vosotros me preguntasteis cómo se suscribía teniais vuestras dudas vamos que hay más de uno que no se aclaraba pues he decidido traeros este pequeño tutorial de cómo suscribiros a estas cajas estas cajas las distribuye amazon.com solamente no las veréis en amazon.es ni en ningún otro país y lo principal que debéis saber es que no envían fuera de eeuu y diréis por qué porque pues ni idea ni idea porque no tengo ni idea ya sabéis que funko no es que trate muy bien a lo que es el mercado no estadounidense así que si vosotros queréis comprar esta caja queréis suscribiros y ponéis vuestra dirección que sea fuera del país de las oportunidades pues no os va a dejar os saldrá un fallo un error que dice que no está disponible esta suscripción para tu región y si queréis suscribiros a estas cajas tan sólo tenéis que usar un redireccionador de paquetes como puede ser shipito o alguno similar estas empresas lo que hacen es proporcionarte una dirección dentro de eeuu alguno de sus almacenes y una vez pues pongamos esta dirección de envío y nos llega el paquete pues ya lo que tendríamos que hacer es tramitar el envío hacia nuestra casa o hacia donde lo enviamos y bueno pues dirás cómo se usa shipito y tal si no tenéis cuenta en shipito no sabéis cómo se usa pues ahora tenéis que parar aquí el vídeo porque por aquí arriba os voy a dejar el link por aquí no perdón por aquí arriba os dejaré el link del tutorial que hice yo de cómo utilizar shipito va por partes primero creo que os creo una cuenta y después os enseño a utilizar pues el envío a realizar un envío hacia vuestra casa cuando hayáis hecho la cuenta donde ya estéis registrados en shipito y tenga en la dirección pues ya volvéis a este vídeo y vamos con la suscripción de estas cajitas bueno pues ahora sí os voy a explicar cómo suscribirnos a este tipo de cajas lo primero que tenemos que hacer es entrar a amazon.com yo ya he entrado ya estamos por aquí y obviamente tienes que tener una cuenta de amazon vale cualquiera yo uso la que me hice en amazon.es pero te vale la cuenta de amazon de cualquier país si ya tienes cuenta tan sólo tienes que entrar en amazon.com e iniciar tu sesión y ya está pero si no la tienes es muy fácil tan sólo tienes que registrarte rellenando las casillas con lo que te va pidiendo un registro normal y corriente ya veréis que es muy sencillo no lo hago porque ya estoy registrado y es muy fácil bueno una vez teniendo la cuenta de amazon vamos a la caja de descripción de este vídeo donde os dejaré el link a estas cajas yo voy a utilizar el link de la caja de star wars porque la de marvel ya estoy suscrito pero primero voy a abrir la de marvel así os enseño el anuncio por aquí las tengo vamos a ver este es el link copiamos y pegamos aquí vamos allá como veis la caja que está actualmente disponible para comprar en la caja dedicada a venom y vemos la imagen muy clara del bicharraco por aquí vamos a ver y viendo cositas aquí marca el precio 29 con 99 dólares la caja además ya nos anuncia ya nos dice que aquí tenemos el envío gratis pero obviamente como no envían fuera de eeuu el envío sería gratis hasta ship ito o cualquier otro redireccionador de paquetes que uséis a partir de ahí hasta vuestra casa pues os tocaría pagar pues lo que cueste el tiempo estimado de envío de esta caja es el día 28 de septiembre por lo que en teoría te la deberían cobrar un día antes que veis que lo pone el 28 de septiembre pero el cobro siempre es el día anterior pues en este caso el 27 como dato para quien no lo sepa estas cajas son de suscripción bimensual es decir que las envían cada dos meses por aquí abajo en esta línea roja nos dice que hay un nuevo personaje en cada caja que esta caja contiene entre 4 y 7 coleccionables y que incluye un pop exclusivo entre estos 4 o 7 coleccionables central pop y además una camiseta por eso pues aquí debajo nos pide la talla que queremos escoger la que sea nuestra talla o para quien sea la caja pues miramos qué talla nos conviene más yo vivo en españa y usuna s y de aquí me pido la talla s porque me vienen bastante bien aunque nos pida esto la talla me refiero tenéis que saber que no siempre vendrá camiseta habrán cajas como la anterior de deadpool que no la llevan en esta parece ser que sí que la llevan por aquí no dice nada de que no la lleve pero la anterior sí que te avisaba que te pedían la talla para futuras cajas y bueno vista vista está vamos con la que yo me voy a registrar a copiar este link que es el de la de star wars y me vengo aquí y la pego bueno pues está la primera caja que amazon distribuye dedicada a star wars y como veis el precio es exactamente igual por aquí 29 99 lo mismo todo igual envío gratis hasta sipito o similares pero aquí ya cambia la fecha este ya nos de septiembre éstas las enviarán a partir de octubre del día 28 por lo que el día 27 pues nos cobrarían esta caja si estamos suscritos también son de suscripción bimensual y aquí nos dice lo mismo un nuevo personaje en cada caja aquí hay de tres a seis coleccionables no como la otra que había de 4 a 7 y también nos dice que incluirá un pop exclusivo veis aquí está el anuncio este que que yo os decía aquí nos dice que esta caja no incluye camiseta pero que nos pide la talla para como vamos a hacer un registro pues ya no la pide para futuras cajas para que ellos sepan qué talla pues es la que nos tienen que enviar pero ya os adelanto que como lo pone aquí abajo aquí ya lo veis no viene caja perdón no viene camiseta en esta caja y bueno ahora lo que vamos a hacer es marcar la talla yo como uso la s pues le damos a esta y a él le tenemos que dar aquí al botón de suscribir en la siguiente pantalla ya nos sale a la dirección que queremos enviar si has llegado a este paso y tú estás marcando tu dirección fuera de eeuu obviamente no te va a dejar por lo que tendríamos que ir aquí a añadir nueva dirección yo la tengo ya añadida pero voy a hacer el paso le voy a dar aquí a añadir nueva dirección y así pues seguimos paso a paso para que no os perdáis primero es venir aquí obviamente pues si sólo envían a eeuu en región en country tenemos que poner united states ahora la segunda casilla nos pone pues que pongamos el nombre yo voy a poner mi nombre y mi primer apellido no hace falta más pero si tú quieres poner pues tu nombre completo pues sin problema pero siempre lo hago así y no ha habido ningún problema hasta ahora en la tercera y cuarta tenéis que poner la dirección que se ha proporcionado si pito o si estáis usando otro como ya lo he dicho mil veces pues la dirección que os proporciona el redireccionador de paquetes así que yo voy aquí que tengo mi dirección cojo esto copio por aquí voy aquí aquí pego la primera parte y como veis que aquí arriba tengo pues todos los datos aquí están todos mis datos aunque se los pondré un poquito borrosos pero aquí yo voy cogiendo copiando y pegando y pongo la primera línea y en la segunda bueno pues ahora lo que nos pide es la ciudad de donde pertenece esta dirección que obviamente lo mismo también tenemos aquí la información yo copio y pego y luego pues nos pide el estado la región la provincia que en mi caso es oregón lo siguiente que nos pide es el código postal también lo tengo por aquí copio y pego y ya por último pues tenemos que poner el número de teléfono yo pongo siempre en mi número de teléfono propio que tiene nueve dígitos pero si hay un caso que no lo acepta yo lo que hago es añadir un décimo número el que sea no importa y de esta forma pues sí que me lo acepta voy a ponerlo y por último pues repito el último número que tengo en mi número de teléfono mismo y ya está así que ahora lo que tenemos que hacer una vez rellenado todo le damos a añadir dirección que está y ya nos sale la dirección que acabamos de añadir aquí en la lista la marcamos aunque ya se marcará ella sola y le damos a enviar a esta dirección bueno pues en la siguiente pantalla nos pide la tarjeta para cobrarse obviamente no dan nada gratis y lo que tenemos que añadir primero es el nombre a quien va dirigida a la tarjeta que voy a poner el nombre que pone en mi tarjeta que es mi nombre completo y obviamente pues te pide el número voy a ello y lo pongo aquí nos pide la fecha de expiración de la tarjeta de cuando nos caduca que también lo indica en la propia tarjeta yo voy a marcarlo y por último pues añadir nuestra tarjeta de nuevo nos pide a qué dirección queremos enviarlo ponemos a la última que hemos añadido la de disipito y usar esta dirección y ya por último pues aquí vemos la tarjeta que hemos puesto ahora mismo hace nada y si está todo correcto pues le damos a continuar para allá y ahora sí está la pantalla final de la suscripción a esta caja por arriba vemos la dirección de envío tienes que comprobar que esté todo bien que sea la dirección de chipito que has puesto luego por aquí ya es la zona de la tarjeta de crédito comprueba que pues los últimos números que te pone es la de tu tarjeta y aquí en la parte la tercera parte pues nos indica lo que estamos comprando suscribiéndonos en este caso en la caja de star wars te indica el precio nos indica que se envía cada dos meses y esta empezará el 28 de octubre de 2018 por aquí nos indica la talla que hemos indicado en mi caso la s así que todo por aquí correcto ahora nos vamos a la parte de la derecha y nos dice el total del pedido que obviamente envío gratis no hemos añadido nada más y lo que sube es a 29 con 99 un precio asequible para que lo que es el contenido de la caja dentro de lo que sería eeuu porque para el resto del mundo aunque sigue siendo un buen precio pues se encarece al usar chipito y bueno ya lo último que nos quedaría yo no me voy a suscribir porque de momento la colección de star wars la tengo parada y yo ahora solo coleccionan las cajas de marvel y también disney algunas pero no todas así que he hecho esto de suscribirme aquí para enseñaros pero yo no le voy a dar a play your order vosotros sea el caso de la de marvel collector corp o star wars y habéis seguido este tutorial pues ahora tenéis que darle pues a este botoncito amarillo que hay aquí que es para realizar el pedido y ya sería todo cada dos meses a no ser que digamos lo contrario que cancelemos es lo que es la suscripción pues no se enviarán esta caja así pito bueno pues ya está veis que fácil ya estamos suscritos a estas cajas ahora sólo queda esperar hasta que bueno envíen la caja y nos llegue así pito una vez llegas y pito pues ya volvéis al link del vídeo que os he dejado antes de cómo usar si pido que lo pondré otra vez por aquí arriba y ya tramita es el envío pues hacia vuestra casa y bueno pues espero que este tutorial os haya servido aún así si tenéis alguna duda pues no hay problema me podéis escribir en la caja de comentarios o en cualquiera de las redes sociales que yo os ayudaré encantado y como dato os digo que el envío desde si pito por ejemplo hasta españa varía entre 15 y 25 euros dólares bueno más o menos pero eso no quiere decir que si una de las cajas pesa más el envío puede ser que sea más alto o si pesa menos pues al contrario también os digo comparando los precios esta última caja de tiapur con la anterior que tengo de marvel collector corps más o menos ha salido un precio muy parecido ya sabéis que antes marvel collector corps siempre se enviaba a españa y el precio rondaba los 40 euros pues estas ahora sí más o menos mantienen este peso más o menos será el precio muy similar no creo que varíe mucho bueno pues ahora sí hasta aquí este pequeño tutorial de cómo suscribirse a las cajas de marvel y star wars ya habéis visto que es fácil aunque si no lo habéis hecho nunca pues puede ser un poquito más complicado realmente es más tedioso porque hay que usar si pito simplemente por eso porque la suscripción realmente ya habéis visto que es muy fácil así que nada gente ya sólo me queda deciros lo de siempre que podéis seguirnos en las diferentes redes sociales tanto facebook instagram como twitter además si no estás suscrito al canal pues yo como siempre te invito a que te suscribas y que actives la campanita si quieres estar al día de todos los vídeos que voy subiendo otra cosa que me queda deciros es que reventes el botón de like porque pues mira pues ya que he hecho este tutorial para vosotros pues yo creo que me lo merezco y si no pues también dale igual que no hay problema así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo